Muy buenas a todos, yo soy Armando Botes y hoy te enseño a hacer vino Y secuelas La gran parte de los videojuegos que tienen secuelas suelen mostrar cambios visuales bastante notables mis compas Hoy les traigo lo que para mi son los videojuegos los cuales sus secuelas hicieron ver cambios visuales bastante notables Yo soy Armando Botes, pónganse cómodos, saquen su buena nuca cola mi pana y arranquemos con este video Para arrancar esta playlist decidí utilizar uno de mis videojuegos favoritos en cuanto a visual Y también su historia me gustó muchísimo, especialmente el 4 Este como sabrán y supondrás viendo las cinemáticas es la franquicia de videojuegos de Uncharted La cual viene de parte de Sony y Naughty Dog Su primera entrega la cual vimos hace mucho tiempo fue en 2007 Y a pesar de ser bastante divertida no podemos siquiera comprar visualmente uno de mis videojuegos como ya te comenté favoritos Que es el 4 El Uncharted 4 te pongo sale en 2016 trayendo cinemáticas que parecían de película mi compa Escenarios construidos a la perfección y mecánica de manejo de coches y botes los cuales estaban bastante divertidos Pero a la hora de analizar los paisajes que estaban a su alrededor te quedabas boca abierta A mi una parte que honestamente me encantó y me gustó muchísimo de jugar en este videojuego Es cuando se nos daba la libertad de manejar la lancha y podíamos ver el acabado visual hecho casi a la perfección La playa, el agua, unas cervecitas, tú y yo y tu hermano, piénsatelo mi co... Eh, qué, eh, eh, eh Oye tranquilo viejo eh, lo estamos conociendo Si eres suscriptor del canal de antes, bueno, ahora sí considera la IP Y eso sin mencionar cuando entramos en Libertalia Esta hermosa locación abandonada basada en una tierra mítica pirata Que no sé si eran sus vibras o que esto estaba hecho a la perfección Pero vaya lugar tan insano para quedarse a vivir Yo creo que yo sí me caería en la vida real ahí en esa ciudad abandonada pirata Claro que sí, venga, Armando Jack Sparrow Pasamos a otro gran titán de los videojuegos de franquicia Y este como tal es Assassin's Creed Sin duda alguna de mis franquicias más top nunca antes creadas Obvio sin mencionar la tremenda cagada de las entregas de las últimas que se hicieron La primera entrega la vemos en el 2007 también Qué loco que igual al mismo tiempo que Uncharted Sí me dejó un poquito cucu esto, no me acordaba que fue así Cucu la verdad A pesar de que en cuanto a historia y jugabilidad Los primeros Assassin's Creed fueron los que realmente marcaron y dieron su nombre Y realmente dieron el palo grande Impulsó en mi punto de vista de manera masiva a Ubisoft Y así pienso yo, capaz estoy equivocado Estamos claros que visualmente han mejorado muchísimo Y digo esto porque en mi punto de vista el videojuego Assassin's Creed Unity es de los que se ve más increíble Esto es un juego que sale en el 2014 mi compas Al igual que el Syndicate que sale en el 2015 Que para mí es de las completas locuras más grandes que haya creado el universo Assassin's Creed Luego tenemos su última entrega en el cual tratan de volver a las mecánicas originales Pero sí que les faltó un poco de trabajo Ya que mecánicamente el trabajo fue lamentable en mi punto de vista Haciendo que fanáticos de la franquicia Y con eso voy conmigo Ni siquiera terminaran el videojuego Ya que honestamente la experiencia no era la que yo estaba buscando Y nunca conecté con las mecánicas de jugabilidad El juego no iba bien El man parecía Spiderman Se pegaba a las paredes No sé por qué Esta entrega se llama Mirage Y sale en el 2023 con un acabado visual honestamente bastante decente Pero bueno aquí es cuando me encantaría leer tus comentarios mi compa Y que me digas cuál es el Assassin's Creed en tu punto de vista Que mejor se ve Yo insisto el Unity le da una patada al Mirage Pero bueno El Mirichia Ahí sí, el Miraditas Luego venimos con un videojuego que tiene más años que yo mi compa Este es Tomb Raider Una franquicia de videojuegos que viene de parte de Core Designs en el 1996 Introduciendo mecánicas de juego bastante únicas y divertidas Dándonos el clásico videojuego de plataforma Con puzzles, o sea rompecabezas Eh, pensaste que dice otra cosa, ¿no? Mal pensado Y aventura en un formato bastante increíble Cabe a descartar que este videojuego está en Steam Por el módico precio de 5 dólares americanos el día de hoy ¡Cállese y tome mi dinero! Eh, papi, ahorita vamos a hacer un efecto Te lo puse en el script para no se me olvidara Pero vamos a hacer un efecto De que vas a poner la gameplay Vas a pasar de la gameplay esta del 1996 A la de hoy en día, que es la del 2018 Pon un efecto Blurry O sea, yo digo Ahora nos ponemos nuestras gafas de visión HD Y cuando haga así Metes la gameplay Blurry Que se vea así Borrosa así Coño, enfoca la mano Que se vea borrosa así Y de repente le vas quitando así Que haga como que el zoom Perdón Que haga el enfoque Para que se vea así Y digo, what the fuck Porque aquí hay un cambio visual muy grande Y es como que haga el contraste así de la transición Si no me entiendes, mandame mensaje No entendió nada, ¿verdad? No entendí ni una chingada Así te la pongo, eh Así te la pongo fácil Fácil hay que... En esta entrega se encargaron De ponerle unos que otros píxeles de más Para que se vea mejor Y ya No, mentira No se pasen lo mucho Que cambia el videojuego Ahora sí se le puede ver los pechos ¿Eh? Y entonces, mi compa ¿Qué pasa contigo esta noche? ¿Te vas a comportar o qué? Estamos hablando de visuales Deja de ver... ¿Cómo es que se llama? Lana Croft, ¿no? Lana, Lana Lara, Lana Lana, Lara Lana Rhodes Lana Croft ¿Cómo es que es la vaina? Pero sí, de verdad El acabado visual completamente Desde el texturizado Hasta la iluminación Hasta... De verdad El acabado visual de Lara Croft Es impecable Es increíble Lo mucho que ha evolucionado La tecnología gráfica Es la realidad Y en general la tecnología Pero aquí donde yo me pongo a pensar Y honestamente me queda un poco intrigado De será que en algún punto No sé 30, 20 años La gente ve atrás los juegos Tipo Uy, mira, si sabías saber Pong Y todo el mundo Uy, qué asco, se ve horrible ¿Ustedes creen que pasa eso? Porque honestamente Hoy por hoy Los videojuegos de Real Engine 5 Están de locos ¿Pero qué pasa? Eran 20 años Quisiera ver tu punto de vista, mi compa Con esto pasamos A una saga de videojuegos Que no les mentiré ni un poquito Recién empecé a agarrarle cariño Empecé a enamorarme Y no entiendo lo mucho Que tardé en viciarme estos juegos Soy orgulloso de ser fanático De esta franquicia Si te soy honesto Esta es la franquicia de Fallout El famoso videojuego Post-apocalípticos En el que Bethesda vio potencial E invirtió su dinerito Para llamarlo Hoy por hoy Suyo Así como tú, bebé Ven para acá que voy a invertir Mineramente Vale Fallout 1 sale en el 97 De parte de Interplay Inc Y la verdad es que me sorprende mucho Lo bien trabajado que se ve todo A pesar de ser un videojuego Viejito Que no es el típico juego 3D inmersivo Con cámara primera persona Raytracing, patracing Y toda esta madre Y eso sin mencionar Lo increíble que es su historia Pero si lo ha jugado mi compa Si no lo ha jugado No sé que estás esperando Brother Tremendo videojuego Luego en el 98 Tenemos un nuevo developer Llamado Black Isle Studios El cual se encarga De la segunda parte Para luego dar el salto visual En Fallout 3 Cuando fue comprado Ahora sí oficialmente Por Bethesda Y fue diseñado por Bethesda Y gran parte del estudio De Obsidian Si, Obsidian Es la misma gente Que está detrás Del videojuego Grounded Tremendo survival Ve a probarlo Si te lo preguntabas Fallout 3 sale en el 2008 Años luego En el 2014 Sale su entrega En mi punto de vista Más grande Y muchos me van a pelear Diciéndome Este es Fallout 4 Mi compa La cual viene Con un cambio visual Bastante notable Pero al mismo tiempo Le abre las puertas A los diseñadores de mods Para que hagan Lo que les salga A ellos De la magpolla Esto en teoría Le da las herramientas A ellos de seguir Hasta el sol de hoy Mejorando el acabado visual Del videojuego A punta de mods Y retexturizados Que si te van a dejar Bastante locochón Y por último Sale el Fallout 76 En el 2018 El cual si podemos decir Que se ve un poco mejor En cuanto a Vanilla Pero lamentablemente El videojuego No fue el más amado Por los fans Porque es la realidad Ya sea por lo bugueado Que salió Si, algo así como Cyberpunk Digo Epa, eh, eh, eh Pero que pasa Al igual que la falta De NPCs en el mapa Y una mezcla de cosas Aparentemente El videojuego Hoy por hoy Está empezando A valer lo bueno Así dicen Así se rumora Yo aún no lo he probado De nuevo Quisiera leerte En los comentarios Vámonos Con las últimas De la noche Mi compa Y aquí es donde Yo les digo a ustedes Mis panas Que si quieren una parte 2 Porque me faltaron Muchísimas sagas Lo pongan en los comentarios Para un like Y un buen me gusta Y venga Vamos a seguir con esto Y suscríbete Que te estoy viendo En esta última Tenemos un juego Que originalmente Sale en el 2010 Y me recuerdo Yo clarito Que Armandito Chiquito Su papá Le regala la Xbox En esta Xbox Estaba incluido El videojuego Este era Alan Wake Por parte de Remedio Digo Remedy Yo en lo personal No tenía la más mínima idea De que este videojuego Era un juego de terror Yo estaba chiquito Tenía exactamente 12 años Mi compa Me pongo a jugarlo Y obviamente Terminé durmiendo Con mi papá Porque tenía Mucho miedo Lo por es que Ni siquiera es un terror intenso Simplemente es como que No sé Usted me entenderá Está chiquitico Esto es un videojuego De terror narrativo En el cual el personaje principal Es un escritor Que te va narrando la historia A medida que la vas jugando Un tremendo juegazo Visualmente Para la época Era bastante insano Es la realidad Especialmente Los efectos Tipo neblina O los personajes enemigos Como aparecían Y desaparecían de repente Los efectos de luz Y hasta el diseño De los personajes No fue este 2021 En donde la compañía Remedio Decide sacar Un remaster De la versión original El cual si mejoraba Gráficamente Pero No se te ocurra Comprarlo Y si quieres saber por qué Te lo voy a dar Justamente aquí arriba Eso salió peor Que Cyberpunk Mi compa Peor Tenías mancha negra Por toda la pantalla No me preguntes por qué Hubo algo Yo no sé si fue en PC Exclusivamente O qué pasó Te lo voy a dar justamente aquí arriba Te explico todo aquí El Armando este Se sabe Yo no Y luego en el 2023 Tenemos el goti Mis compas Remedy O remedio Lo vuelve a hacer Se vuelve a volver loco Y le mete Ray tracing Pad tracing Pad Thai Pad Thai tracing Patitas tracing Pad Thai Y muy posiblemente Quemó más de una computadora Porque este juego Pedía bastante Es la realidad Este juego Si que de verdad Supo Cómo elaborar visualmente Una entrega Mis compas Ya sea Desde sus hermosos reflejos Hasta su ciudad Exactamente detallada A la perfección Pero si lo soy honesto A lo que a mí me fascinó De este videojuego Fue lo bien elaborada Que estaban las noches Si Suena muy raro Pero ya me vas a entender Cuando caía la noche Mi pana Eran aterradoras de por sí Pero el nivel de oscuridad Era tan perfecto Que cuando sacabas tu linterna Todo como que Alrededor de la luz Que reflejaba tu linterna Se reflejaba Y hacía un efecto De rebote Insano Aparte Metías estas neblinas Insanas Impecables De repente Metían reflejos en el suelo Que resplandecian De parte de tu linterna Y ya me emocioné Me voy Que me pongo loco Mi compa Debo esto por aquí De a tu me gusta No suscribir Y si quieres una parte 2 Recuerda pedírmelo En los comentarios Te mando un besito En todas esas Epa